En el año 1980 fue creada la constitución que nos rige hasta hoy. Una constitución de privilegios, pero solo para algunos. Si votamos a prueba más convención constitucional, tendremos la posibilidad de cambiar esta constitución de privilegios por una constitución de derechos. Votemos a prueba. Votemos dignidad. Te guste o no, vives en muchos chiles. Vives en el país de los que dicen que Pinochet nos salvó, pero también en el país de los que dicen dónde están, en el país de los que creen que el mapuche es terrorista y en el que quiere al mapuche en el Congreso. Vives en un país que no llega a la universidad, pero que hace posgrados en el extranjero. Vives en el país LGTB, en el Chile feminista y en el Chile femicida. En el Chile con pensiones miserables, pero con las AFP llenándose los bolsillos. En el Chile que revive en una clínica, pero que muere en una sala de espera. Por un Chile digno, vota a prueba. Convención constitucional.